Se muy bien que te vas Lo piensas amar y que debes tenerles nunca regresar Pero mira, déjame por la vida porque así es el deseo Te volverás y ha llegado el momento en que te desvira Para otros besos y formas de mar Soy mano y mantengo lo delenco, tus números perroján Con libertad Sé que existe alguien que busca tu amor y que es algo normal Que estás en tu derecho y no lo puedo evitar Pero no la beses conmigo, pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti en el sol Cuando me lo pienso En toda mi corazón No la acarices nunca así Por tu nuevo día Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Tal vez que has visto yo por prensas Por dejarte para ti y alivarte de mí Pero mira, se te olvida que eres mí Y tu partida solo es parte del fin Si existe alguien que busca tu amor y que es algo normal Que estás en tu derecho y no lo puedo evitar Porque en laで Vino a la beses conmigo Vino a la toques pongas Y así Por tu nuevo día Como a ti en el sol Cuando me lo pienso Vino a la zarice conmigo No da la caricia, si por tu melodía y como por si lo haces, te vas a acordar de mí. No da la caricia, si por tu melodía y como por si lo haces, te vas a acordar de mí. No da la caricia, si te vas a acordar de mí.